Bueno, una gran satisfacción porque los compañeros han entendido el mensaje. Hoy la falta de una lista opositora cambiaba el objetivo de la elección. Nosotros decíamos que esta elección tenía el objetivo de fortalecer la organización gremial que es la herramienta con la cual se nos permite los logros y conquistas que estamos teniendo este último tiempo. Bueno, los compañeros nos han demostrado que el mensaje les ha llegado. Digo, este es un fortalecimiento de la TUR, no sólo por el altísimo porcentaje de votos que han revalidado nuestra gestión, sino por la participación. Digo, uno siempre tiene el miedo de que una lista única desmovilice a los compañeros, pero en el caso nuestro particularmente siempre nos queda la esperanza de que siempre los no docentes cuando se los convoca a participar en nuestra organización, en la elección de consejeros, en la elección de autoridades universitarias, siempre demuestra su vocación democrática y participativa. Así que digo, yo creo que esto es un triunfo de nuestra organización gremial y que seguramente nos da la fortaleza para seguir avanzando en la ampliación de derechos económicos, políticos y sociales que son los objetivos de la lista verde. ¿Qué cuestiones se van a estar enfatizando en este nuevo periodo? Bueno, nosotros nos acostumbramos a marcar ejes de trabajo. Hace 8 años marcamos que los 3 ejes iban a ser la participación nuestra en el co-gobierno, la financiación de nuestra planta y involucrar a la organización en el trabasamiento generacional que iba a empezar a vivir la universidad. Hoy hemos conseguido varios de esos ejes, nos han permitido ampliar un montón de derechos, lo que nos lleva hoy a decir que este nuevo periodo tenemos otros 3 ejes que son derivados de aquellos que es consolidar los derechos adquiridos, tenemos que terminar de regularizar nuestra planta con el tema de contratos y otras situaciones que andan dando vuelta y lograr finalizar, digo, este ciclo de la lista verde en el gobierno con la aprobación de una estructura orgánica funcional, no docente, que una vieja deuda que tiene la universidad, nunca ha tenido una desde su creación y que, digo, ese sería el broche de oro de una gestión de 12 años.